Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Aléjate de mí, no quiero verte, tu amor es una falsa, que lastima, contigo yo he tenido mala suerte, y en mi corazón duele como el frío. Y ahí es como se encuentra una moneda, rodando por las calles de la vida, tu brillo me engaño, perro me queda, el amargo sabor de tu mentira. No me importa que me trates con depresión, ni me importa de la forma en que me miras. Mi amor es como tú, no tiene precio, se encuentran a doblar de cada esquina. Amores como tú, no tienen precio, se encuentran a doblar de cada esquina. Amores como tú, no tiene precio, no tiene precio, se encuentran a doblar de cada esquina. Mar away from Memphis, no tiene precio, se encuentran a doblar de cada esquina. Alejate de mí, no te quiero más. No te quiero más, no chiquita, fuiste mala y traicionera, y la tienes que pagar. Et nada, déjate de mí, no te quiero más. Ahí aparece a querer mamita, ahí apénteme a besar. Déjate de ti, no te quiero más Y no me vengas con vuestros cosas buenas Que pa' el infierno te vamos a mandar Déjate de ti, no te quiero más Como mamita no hay nada, como mamita no hay nada Oye, ¿qué vas? Déjate de ti, no te quiero más Ay, rumba, 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 rumba A la rumba tú no vas, mamá Déjate de ti, no te quiero más Andando en el del de mi vida Tranquila y cuéntame ya Déjate de ti, no te quiero más Dije ¡Ebria! 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 mi fuerza, yo te quiero más, ay que tumba que ella no quiere felicidad, yo te quiero más, pero que rumba para los rumberos, yo te quiero más, anda vamos para rumba, para rumba tú no vas, yo te quiero más, sigue, sigue, sigue los balanes, yo te quiero más, y vuelve, a través de mataneras, yo te quiero más, sigue, sigue tu rumbo caramera, yo te quiero más, ay que ya no te adoro más, yo te quiero más, mamita me está llamando, yo te quiero más, anda y veo, no me respondes, yo te quiero más, si te llamo Juana Peña, o te cambiaste, ya hay lombares, yo te quiero más, que para rumba tú no vas, yo te quiero más, anda, dale, 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 te quiero más, rico, rico y para adelante, no te quiero más, no, 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 no te quiero, no te quiero, no te quiero más, Mamá, no te quiero, mamá Oye, mami, tan linda, me está llamando No te quiero, mamá Y no la voy a besar No te quiero, mamá Si en un beso te entregue la vida No te quiero, mamá Y me mentiste, mamá No te quiero, mamá Ay, rumba, 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 rumba No te quiero, mamá If you like the videos, please give it a thumbs up And if you haven't already done so, please subscribe Thanks for watching Y que viva la salsa Tocando salsa Pa' que lo goce en el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda